Hola amigos Acá estamos haciendo Una pequeña prueba de De la placa esta Que luego le voy a pasar el modelo Funciona con Con un chip TPA Que es el mismo que Que usa la mayoría El 3116 creo que es el número Este o 3118 Y Es una placa bastante novedosa Creo que hace poco salió al mercado Y bueno tiene un rendimiento de 50 watts por canal digamos Y ahora estamos haciendo Unas pequeñas pruebas En cuanto a calidad y eso parece que Que suena bastante bien Ya estamos probando con unas cajas ahí de Xiaomi Una Sony Y una Philips Ambas suenan Bastante bien Y tienen buena Parece tener buen rendimiento Bueno acá estamos armando algo ahí con Con una letra que decidí de De computadora digamos El proyecto esta Recién terminado todavía Pero esta Mira eso nomás Y acabamos que vamos a ver Una turbina De 24 volts Este de 30 milímetros Vamos a poner Justo aquí Lo bueno que no presenta ruido La turbina En el tema de Del audio no hace interferencia Que eso es bastante buena noticia Bueno Entonces vamos a ir agregando Más detalles Al video Igual Bueno aquí tenemos El amplificador terminado Con la bandeja de FDROM Entrada auxiliar Y dos entradas RCA El LED Y el potención Más detención Y dos entradas Como teごos Por fuera Estética Caja derecha Caja izquierda Y entra Se toma corriendo Bueno aquí tenemos lo que ya sería la parte interior, el tapado. Lo único que falta agregar sería un pequeño disipador de aluminio para el chip. Y bueno esto sería todo. Les dejo las conexiones escritas en la imagen. Gracias por ver el video.